Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a ir a buscar piedras Isaac y yo, vamos a ver que nos encontramos esta vez Acompáñenos en esta aventura a ver que nos encontramos Por acá nos tratamos el primer ópalo Yo aviso si hay piedras ¿Verdad? Vamos a ver que nos encontramos por acá, vamos a ver que nos encontramos por allá Aquí hay otra, vea, esta es una transparente Vamos a ver, hace ratillo no venimos por acá ¿O una pequeñita? Una pequeñita Sí Tome Uy, vea, aquí hay más, vea, vea ¿Ya están saliendo otra vez? Sí, aquí Ahí hay una pequeñita, acá hay otra Espera, pa Aquí, esa Agárrala Esa la voy a utilizar para hacer Ah, no, no puedo sacar aquella Yo la saco Otra No, esa es muy chiquitilla, ¿no? No, ¿qué importa? Yo te digo una chiquitísima Saquémosla Uno, dos, tres y sal Ahí está Yo soy el encargado de la arte Me llevé también la pequeña Sí Vea, vea, vea Uy, vea esa, la majó Ahí está Uh, pero muy grande Saquémosla con esta piedra No trajimos nada para sacar Es que si me dolen los pies, pa No, vamos a sacar algo más grande Esta Y si no puedes, voy con esta Uy, más adelante había un diamante Pa, dejámosla en otro video, la sacamos Ahí está Vamos a ver qué salió Tome Uh, esta es esta grande Bastante, bastante grandecita Vamos a quedarnos en la piedra Acá vamos a utilizarla para sacar las piezas No, esta no Creo que no Espera, espera No, eso es una caliza Dele, dele ¿Qué importa que es una calcita? No, caliza ¿Qué? Es una roca caliza O sea, de vidrio No, es de un carbonato con sedimentos Aquí andamos, ya podemos correr, ya podemos brincar Ya tenemos estabilización de video Vamos a ver Yo creo que me encontré algo ¿Qué se encontró? No, eso está feo, es una piedra normal Ah, vamos Sí Estoy pensando que era bordo ¿Dónde? Aquí Bueno, acá ya cerraron Está completamente cerrado Ya no se puede pasar hasta allá ¿Qué se encontró? ¿Aquí? Uh, sí, esta sí Vea, esta de acá Esta es una piedra normal ¿Cuál? Sí Es una piedrilla normal ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Para esto? A ver, aquí la cámara un toquecito Ok, ahora yo soy el que grabo Sí, usted es el que graba Vea, ya vamos a ver No le rime mucho porque Si no le damos Una piedra Golpes así Vea, qué buena Bueno, el clima está así Bastante, bastante bonito En un lado Acá en lo que son las paredes No hay absolutamente nada En esta zona es pura tierra Tierra, tierra y tierra, más tierra No te enseño lo que encontré No te enseño lo que encontré Mira, dame la cámara Ah, está bonita Ah, está bonita Viene, conchacha Esta Y aquí hay otra Otro pedacito Otro pedacito pequeñito Y esta también Esta es la giseta La que yo antes La que yo antes La que yo antes Me encontré Ajá Pa, otra, otra Pa, me encontré otra Ajá Si tenemos suerte Uy, esta está grande No, no tan cerca Ahí está Aquí hay dos piezas bonitas Vean, esta es blanca también Uy, vean esta Uy, qué linda Voy a seguir buscando Y esta es esta grande Uy, vean qué buena está Esta de acá Tiene una parte como medio Moradita Bueno, se ve como morada Algo así por el estilo Tiene parte blanca Pero Otra No parte transparente A ver esa Esta sí Es bastante blanca ¿Eso qué es? ¿Un vidrio o no? No Eso no ¿Eso qué es? ¿Eso también es? Sí, eso es una piedra Otro ¿Eso también? Uy, vean qué grande Hay dos Uh, sí Es grande Yo iré buscando Que a mí me llegue la suerte Ajá Ya se quebró Porque antes yo Yo recogí una moneda Que Que De 25 pesos Ajá Otra pa A mí me sigue la suerte Bueno, acá están las piezas De la primera de Isaac Y esta otra Esta está bastante linda Ahora la tenemos que lavar Esta también está hecha una belleza Nada más que se le arrancó este otro Estas están bastante grandecitas Vamos a ver qué aparece más Espérame Uy, estoy arrancando una ¿Encontré otra ahí? Sí, aquí está una No, esa es normal ¿No está? No, esa sí está bien Uh, sí Tenta aquí Ahí está Que la presento Porque yo me la encontré Ajá Así Estaba bastante bonita Ahora le pegamos una lavadita A ver cómo sale Ok No, que siempre Siempre llegamos allá ¡Para otra! Allá hay un poquito de material Vamos a ver Y esta sí se ve que es grande Entre dos piedras Ah, sí, ahí sale Ahí viene Ahí viene saliendo Es para ver Es para ver Yo le hago una palanquilla Espere Ah, se quebró No importa Uy, vea qué buena Uy, vea qué buena Me toca sacar el otro pedazo Sí Porque tú sacas un pedazo Para no me ayudes Para no me ayudes Esto tiene un color como verde Es para ver Sí, se puede Sí, se puede Ahí sale Ay, se rayó todo Esos son cosas del oficio Ya Aquí está Pero sí me rasqué Color verde Bueno, voy a darme unas piedritas Para hacer Las esferas Voy a darme esta Está muy pequeña Vamos a ver esta A ver si está bonita Vamos a darme esta Aquí una forma con Como es Tortilla No sé qué hago con esta Ah, se cayó ahí Y vamos a ver Aquí me encuentro más Por acá Y esta es Esta grande Y bien redonda Pero Esa no Vamos a ver esta Esa tiene un color Bastante bonitillo Voy a darme esta Dos Eso está bien Vamos a ver esta Tres Este lo hizo Ahí está Bueno No sé Hay que buscarlo OLXS Rurales Y ahí está Número de teléfono Y por si quieren Alguna pintura Pinta bastante bien No sé Tres Gracias No hay No hay No hay No hay No hay Gracias.